Enemigos escuchando sobre la zona Vale pues, hoy vamos a aprender cómo bajar las escaleras bastante más rápido Y sin hacer ruido Como vemos, esto es lo que se tarda en subirlas Y el ruido que hace Por cierto, para bajar las escaleras para no mataros Si tenéis un poco de cuidado y apuntáis para abajo Ves que sale la X, le dais Y así bajáis sin mataros Vale pues voy a bajar y vamos a fijarnos en el tiempo que tarda en bajar Y el ruido que hago al bajar Vale, 3-4 segunditos ya son Y habéis escuchado el ruido que hace, ¿no? Pues ahora vamos a ver que si estamos aquí arriba Y mantenemos pulsado el círculo, ¿qué pasa? Del tirón hasta abajo tardamos un segundo y no hacemos ruido más que cuando tocamos el suelo Otro sitio donde este truco es muy aprovechable es aquí Porque si estás viendo que alguien está bajando al metro Le puedes hacer una emboscada en el andén bajando más rápido por aquí Haciendo así, manteniendo pulsado el círculo Bajando hasta abajo Y tú ya estás aquí en el andén Para hacerle todo el lío Por ejemplo, a la hora de bajar de la mítica piscina esta Si tenemos gente debajo Que va a estar atenta a escuchar el paracaídas Para saber si bajamos o no bajamos Puede ser buena idea bajar A usar nuestro truco Porque si ponemos aquí el círculo normal Nos van a ver las escaleras Sin embargo, si tenemos el truquito Vamos a bajar solo haciendo el último ruido Al tocar el suelo Y eso le va a confundir mucho Aparte que toda la gente que haya escaleras por aquí No nos vea el paracaídas Así que Vamos así, un toquecito Nada, no voy a poner más ejemplos de donde hay escaleras en el mapa Para poder usar el truco Porque creo que ya ha quedado suficientemente claro Si os ha gustado el vídeo Pues dejar un me gusta, un comentario Si os ha gustado o no me gusta Lo que queráis Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!